¿Por qué están los zapatos de Mehmet en la puerta? Ah, ¿los zapatos? Yo fui, yo los puse, es la tradición ¿Cuál tradición? ¿De qué hablas? Los zapatos quieren decir que hay un muerto en esta casa Madre, ¿qué estás diciendo? No hay ningún muerto aquí Cálmate, Gumus, desde que Mehmet entró en coma ha estado actuando de ese modo Está en estado de shock, no le prestes atención, no ha sido fácil para ella ¿Cómo quieres que no le preste atención? Su hijo no está muerto, Pajar Voy a sacar esos zapatos